Si te vas Se me va a ser muy tarde Y además Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día Que tu pared desaparece? Fabriqué Un millón de misiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar Tus ojos por mí? Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz Antes que duerme el sol, prefiero escuchar tu voz